Y hoy en los recomendados del Dollar City quiero mostrarles estas hermosas tazas que encontré o plato hondo, miren esta decoración tan hermosa, este cuesta 8 mil pesos, están perfectos para una sopita, una coladita miren este tan hermoso que tiene verde por dentro, las decoraciones están súper bonitas y los precios están desde 8 mil a 12 mil pesos ya el de 12 mil es un poquito más gruesito, de mejor calidad, pero estos de 8 mil siento que están súper súper bien Encontré las jarras para colocar la bolsa de leche, si no tienen leche en caja pueden colocar la bolsa de leche en estas jarritas así evita que se derrame en la nevera y lo mejor es que cabe en la puerta, siento que se ven resistentes así que me parecen muy buenas Estas cuestan 5 mil pesos y vienen en color blanco y en color gris Espero les haya gustado la recomendación, no olviden dejarme sus comentarios y seguirnos